La entropía pues como principio positivo, aunque nosotros más bien manejamos este otro principio, la negentropía. Es una palabra nueva, tal vez todavía ni cabe en los diccionarios, ya revisé y no aparece, pero está apareciendo en el lenguaje de un montón de ciencias, de medicinas y de otros tipos de reflexiones, como un principio contrario a la entropía. Establece que la energía como medio indestructible tiende a regular el comportamiento de la materia, buscando provocar en esta una tendencia a la entropía. Negentropía, eso es la entropía. Dicen que el cáncer no se cura, bueno eso dice la entropía. Las medicinas entrópicas que ya de plano le dicen prepárese se va a morir y así lo dicen algunos alópatas, es terrible la ignorancia incluso emocional y espiritual como para andar diciendo eso a un paciente como si fueran dioses. Solo Dios puede decir si te vas a morir y Dios nunca te lo va a decir. Dios es fuerza negentropica, es energía positiva, es energía de salud siempre. Así que los homeópatas siempre que nos preguntan y pues se puede curar esto, todo lo puede curar lo me petía, porque estamos juzgándonos en los poderes negentrópicos que existen también en la física. Y que hoy la cuántica y otras físicas nuevas están descubridas. Sencillamente, a lo mejor antes de la vida todo era entropía, pero una vez que aparece la vida, la vida vence a la muerte. La enfermedad es un mecanismo de la vida para transformarnos, crecernos, cambiarnos, mejorarnos y estar más vivos, más despiertos y más maduros que nunca. Los seres humanos pues tenemos un poder negentrópico enorme tan solo por nuestra vida y una vida diferente a la vida animal y vegetal y mineral, por así decirlo. Tenemos una vida sobrenatural también en nosotros. Una energía divina hay dentro de cada uno de nosotros y entonces la homeopatía sabe eso, sabe de la negentropía y siempre tiene una seguridad y una convicción en que sus pacientes se van a hacer. Una fe absoluta en el poder humano para restablecerse y por supuesto en los medicamentos como vamos a ir explicando. Y aquí está lo que le comenzaba a decir, solo la materia viva constituye un sistema capaz de oponerse a la tendencia entrópica del cosmos. Hay otro libro maravilloso que no sé si también me recordaré de ponerlo, se llama La Nueva Psicología del Amor, es de un psicólogo, Stocktech, y se lo voy a recomendar también y si me acuerdan, se los envío en este primer libro. ¿Qué dice en su último capítulo, Stocktech? Él es psicólogo. Entonces dice, yo no entiendo, como psicólogo nunca he entendido, ¿por qué llegan tantas personas a mí de traumas enormes de mí? Violaciones, golpes, gritos todo el tiempo, castigos desordenados. Muchísimos niños me llegan y me platican cómo vivieron su infancia. Y lo que no me explico yo es por qué la gran mayoría de ellos, casi casi uno de cada diez, o dice Stocktech, uno de cada cien, llega realmente enfermo, loco, loco, trastornado en varios aspectos. ¿Por qué los otros diez no? Los nueve no. ¿Por qué los otros noventa y nueve no? Y dice no explicarse. Y dice que al final de su libro lo explica que es la gracia, la que hace que todos esos niños que recibieron traumas no terminen como delincuentes, ni suicidándose, ni locos. Es la gracia. Él no se lo explica como que la medicina pueda haber logrado eso. Y luego pone ejemplos de la alopatía. Dice, y también he estudiado la alopatía lo suficiente para saber que el streptococco es un virus que provoca una infección capaz de matar a una persona y enfermarlo. Pero sé que en las bocas de casi todos los seres humanos hay streptococco. ¿Por qué el streptococco enferma de infección? A unos pocos y a la gran mayoría no. Tampoco tengo explicaciones. Así que creo que es la gracia. Y va más lejos. Por eso vean el libro. Dice, he visto fotos y me han platicado y he vivido accidentes de carro y por supuesto algunos han muerto. Pero la gran mayoría, aun si se caen a un precipicio, muchos salen vivos. Parece, dice él, como si el carro se fuera retorciendo de manera que protege al ser humano. Choques de frente entre carros y más allá de lo que se inventa, que bolsas de aire, todo eso que en México ni existe, pero donde existe, funciona y ayuda, aun sin bolsas ni nada, la gente no se explica por qué el carro quedó inútil y las personas o la persona que iba en el carro, no, la gran mayoría. Todos, dice él, y yo me puse a pensar en mi propia experiencia y las de otros y decía, todos en este momento piensen a cuantos conocen que salieron de un accidente donde parecía que era imposible. ¿Cuál es la explicación? Dice, la gracia. Otro nombre para esta gracia desde el punto de vista científico y cuántico es la energía negentrópica que tiene el mismo ser humano. En el momento en que ve que se está accidentando casi todos dicen Dios mío, están invocando a la energía negentrópica del cosmos, de la vida divina. Aun de pensamiento, aunque no de palabra digan Dios mío, se encomiendan en ese momento a todo lo que saben que puede tener poder allá en el cielo, cuando van de caída en alguna forma. Ya no mencionamos cuantos han caído de varios pisos y no se matan, a veces quedan totalmente ilesos. Es que, aunque todavía no lo comprendemos, y vamos a llegar a eso en otro de los principios, me estoy adelantando, porque en lo científico y en la cuántica, como raíces de cómo hoy se comprende la neopatía, lo vamos a comprender perfectamente. Se burlan los alópatas de que prácticamente no damos nada, pero la energía que hay en nuestros medicamentos es precisamente negentrópica. Solo lo humano espiritual, más profundamente que la materia viva, solo lo humano espiritual puede decidir y dirigir la tendencia negentrópica. Ojo con esto, el poder humano espiritual. El ser humano puede destruir con su palabra a un pequeñito, sí, lo puede enfermar mucho. Ya dijimos que gracias a Dios, las medicinas, el cosmos, Dios y su gracia, lo negentrópico, curan a ese pobre niño maltratado por un papá que lo enfermó por muchos años. Llega el tiempo en que se cura ese niño y llega a ser mucho mejor que su padre y un genio y muchas cosas. Pero ahora en concreto, el papá, la mamá, el médico por supuesto, tenemos en nuestra palabra un poder destructivo o constructivo. Por eso dice, lo humano espiritual puede decidir, si tú decides la tendencia entrópica, claro, dile baboso a tu niño todo el tiempo y se va a convertir en un baboso, a no ser que hay otras fuerzas como las de la medicina homeopática que pueden hacer entender a ese niño que no es ningún baboso y curarlo para siempre de esa falsa idea y ahora empezar a ser un ser que tenga más sensación. ¿Entienden? Lo que puede hacer un mal papá una mala mamá y por eso hay que curar a los papás, para empezar. Casi siempre que llegan niños a la consulta ya sé que a los que hay que curar es a los papás. Entonces, el chiste es que tú puedes decidir como médico porque también puedes regañar a tus pacientes, eso es entrópico, eso daña. Puedes insultarlos o decirles, ah, ¿cómo voy a creer que haga eso? O escandalizarlos por lo que te cuentes, el paciente hace como confesiones. Lo peor que puedes hacer es escandalizarte por sus errores y pecados que te está contando. No, tienes que apoyarlo, tienes que abrazarlo, tienes que hacerle sentir que tú eres como él, igual de pecador y de problemático y de enfermo, que eres como él y que simplemente tienen que ayudarse y abrazarse juntos y aceptarse. Eso es el poder negotrópico y disculpen la emoción porque me hace tardar, pero es que si ustedes comprenden tan solo unas cuantas cosas de esta primera clase, ya saben lo que es la homopatía y van a empezar a ejercerlo. Yo quiero que salgan hoy mismo, después de la primera clase, a tener una actitud negotrópica, con su familia, con sus vecinos, con ustedes mismos, a quien tanto acusan de pendejo, de inútil y de fracasado. Porque si te dices inútil y fracasado, lo eres, lo vas a ir. Solamente si eres capaz de decir, Dios me hizo su imagen y semejanza. No soy ningún fracasado, ningún pecador siquiera, es su gracia no basta. Y todas esas cosas que espiritualmente hablaremos que son tan enentrópicas. Pero por eso me entusiasmo. Yo no enseño solo con la cabeza, me enseño con las emociones, disculpenme, a veces se me entrecorta la voz, pero sé que es importante para ustedes mismos que escuchan. Son verdades que se sienten en el corazón y que se viven. Y entonces sería inútil un curso en donde yo solo me dedico y rapidito a dar teoría, 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 que solo les duerme, les aburre. Y a veces ocurre. Soy canal de eso. Ya vendrán sesiones que dicen, pues este, me dormí un rato. Pues sí, yo sabe lo que ocurre en mí y en ustedes, pero yo quisiera que siempre salieran en cada clase con una nueva manera de ser y de vivir en favor de ustedes mismos y de los demás y especialmente de sus pacientes.